El Iducevich, integrante de Ángeles de Cuatro Patas, visitó nuestros estudios e informó sobre todas las actividades que están organizando para cubrir gastos. También se refirió a los casos de los que se están haciendo cargo y solicitó a la comunidad que den tránsito. Hola, buen día. Bueno, siempre gracias por el espacio. Sí, tenemos tres actividades en principio porque hay cirugías que solventar. Una ya se hizo y faltan dos cirugías más. En principio, agradecer a la gente, a las chicas de la Protectora de Amtron porque, bueno, ellas decidieron hacer una fiesta retro que se hace el día viernes, desde las 12 de la noche en adelante. Y todas las entradas que se vendan acá en Cañada, tanto nosotros como la otra agrupación, como Huellitas, esa ganancia va a quedar para Huellitas y para Ángeles de Cuatro Patas. Eso por un lado. La fiesta es en Amtron. La fiesta es en Amtron, desde las 12 de la noche en adelante. Sale 4.000 pesos la entrada con Pisa Libre. Y quien quiera entrada se comunica con nosotros. Y, bueno, después se hace la transferencia a la persona que maneja el dinero de la agrupación, de cada agrupación. Así que vayan porque va a estar lindo, va a estar muy lindo. Las chicas de allá trabajan muy, muy bien. Y, bueno, siempre trabajamos en forma conjunta, aunque la gente no sepa y demás, nos ayudamos mucho con las protectoras de afuera. ¿Cómo surge esta situación en la que deciden hacer una actividad en beneficio a estas dos agrupaciones de nuestra ciudad? Bueno, las chicas, nosotros hace el 2018 que formamos un grupo de WhatsApp, eran diferentes, yo lo he contado en otras oportunidades, eran diferentes contactos míos. Y un día una de las chicas me pregunta si yo tenía un carrito para un perro, le pregunto a otra chica de Amtron y digo, bueno, a ver, hago un grupo. Y ahí nos empezamos a ayudar entre todos, con medicación, inclusive a veces con cirugías. Estamos todos iguales, pero ellos saben la situación que estamos pasando, los proteccionistas que laburamos de corazón acá. Y entonces siempre, desde hace ya más de un año que se vienen solidarizando con nosotros. Y cuando nosotros podemos darles una mano a ellas, obviamente que también lo hacemos. Y hay más actividades, me comentabas. Hay más actividades, viernes y sábado vamos a tener la feria, entró muchísima ropa, hay ofertas que no existen, porque son tres prendas por 1.500 pesos, las malas básicas. Tenemos muchos vestidos de fiesta, hay mucho calzado, así que aprovechen, viernes y sábado, de 10 de la mañana a 1 de la tarde vamos a estar en Pellegrini 135. Y por otro lado, en muy poquitos días vamos a lanzar un bono express, también para recaudar fondos para ver si llegamos a pagar lo que estamos debiendo las veterinarias y lo que se viene en cirugías. Hay uno de los perros que ya está operado y va a quimioterapia, que todavía no sabemos el costo de las quimio, pero también vamos a tener que solventar. O sea, la gente puede ayudarnos comprando ropa, donando ropa, comprando la rifa o bien preguntándonos los alias de las veterinarias o el de la chica de Ivana, que es la que maneja el dinero, para transferir y ayudar con lo que se pueda porque todo suma. El otro día una señora dice, tengo 500 pesos, no es nada, es un montón, o sea, porque todo suma, un poquito de cada uno siempre suma. ¿Con alimento? Con alimento ni hablar, porque lo estamos comprando nosotros, alimento balanceado, que tenemos mucho gasto en eso y tenemos, bueno, ya saben, la perra que come comida natural, papas, manzanas. Quien quiera donarnos también se comunica con nosotros, con cualquiera de las chicas de la agrupación, pañales y todo eso es bienvenido. Por otro lado, ¿cómo están trabajando en cuanto a los casos de maltrato animal en las ciudades? ¿Están al tanto si saben de alguna situación? Bueno, el tema de maltrato yo creo que la doctora Forgia y el doctor Prancetti ya hicieron una nota acá, a quienes les agradezco porque realmente se pusieron la 10 y están avanzando un montón, aunque no se vea, porque hay cosas que no se ven, pero tenemos dos abogados en Cañada que gracias a Dios están trabajando de verdad y de manera seria, y se están avanzando con muchas cosas, así que cuando haya casos de maltrato, lo único que pedimos es la colaboración de los vecinos, porque no solamente los proteccionistas podemos denunciar, si vos tenés un vecino que sabés exactamente que está maltratando un animal, tenés que ir a denunciar, te contactás con ellos y ellos te dicen cómo seguir y qué hacer. Y por último te quería preguntar, ¿en cuanto a la cantidad de animales en la calle? En cuanto a la cantidad de animales en la calle, eso tiene un denominador común, que es el no, en realidad el no importar, porque la sociedad está con empatía cero, la mayoría, no tenemos tránsitos, muchos de los animales que están en la calle los sueltan para qué, para que puedan comer. ¿Hay más? Hay más que animales en la calle, yo recorro las calles, veo barrio sur terrible, estamos necesitando urgente tránsito para dos, que tenemos que hacer atender, y si no tenemos un lugar yo no puedo hacer operar un perro si lo voy a dejar en la calle, me es imposible, porque hay que medicarlo, ¿sí? Entonces, yo lo que les pido es que den tránsito, porque quienes estamos trabajando de verdad, necesitamos el apoyo, más apoyo de la sociedad en realidad. Cañada es muy solidaria, pero nosotros estamos hasta las manos, porque no tenemos espacio físico para tenerlos. Muchas gracias, Eli, por tu tiempo, y quedamos a disposición. Gracias a ustedes, y me olvidé de agradecerle algo, porque quien está trabajando con Marianela Forgia y con el doctor Prancetti es Ivana Roldán, de Huellitas, y así que con cualquier cosa, con cualquier caso de maltrato, se contactan con cualquiera de ellos tres, que se pusieron la 10. Gracias.